Manuel la tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela No más lo tiene encerrado Porque tiene muy apretada la cueva Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela No más lo tiene encerrado Porque tiene muy apretada la cueva Y el ratón que está en su casa Se puso lo más contento Me abrazaba y me besaba Me dijo mira Canelo yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se volvió a quedar Con el gallo mojado Con el gallo mojado Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela No más no tiene encerrado porque tiene muy apretada la cueva Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela No más no tiene encerrado porque tiene muy apretada la cueva Y el rato que está en su casa se puso lo más contento, me abrazaba y me besaba Me dijo mira Canelo yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el gallo mojado 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 Con el gallo mojado